Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un nuevo mini unboxing en esta ocasión del press kit, del kit de prensa de edición limitada del cual tan solo existen 150 unidades a nivel mundial del nuevo Shadow of the Tomb Raider, la nueva aventura de Lara Croft que cierra la trilogía y que se puso a la venta el pasado viernes 14 de septiembre de 2018 para Xbox One, Playstation 4 y PC, tanto en formato físico como en digital y en varias ediciones. En esta ocasión vamos a proceder al unboxing de la edición limitada del kit de prensa que me han facilitado los amigos de Coach Media que son los encargados de distribuir el juego en España, a los que desde aquí les doy las gracias, os dejaré su link en la descripción por si queréis seguirles que son la más de majos. Por lo tanto vamos a proceder al unboxing, viene todo en una pequeña cajita de cartón, un pequeño sobrecito como veis, con motivos mayas, incas, etc, etc, que es la ambientación que tiene el juego. Así que vamos a quitar el cordón si queremos proceder a la abertura y a ver con qué nos encontramos. Para empezar vemos el Steelbook, el Steelbook lo daban en la cadena de tiendas Game por reservar el juego y aparte de esto, bueno, pues poco más. Viene el juego en su edición Croft Edition que incluye tanto el pase de temporada como un kit de atuendos y de armas que nos van a venir muy pero que muy bien. Y después, si quitamos esto en el Steelbook, podremos ver el famoso cuchillo que veremos en el juego y del cual no os voy a hablar porque no os quiero spoilear. Por lo tanto, dejamos por aquí el Steelbook, también tenemos dos parches de estos para la ropa, son bastante gorditos, de tela, de hilo, son los típicos que hay que coser, ¿vale? No son aquellos que se planchan, espero que lo estéis viendo bien. Tenemos esto por aquí, tenemos otro parche por acá, si la cámara se comporta y hace el zoom correctamente. Ahí lo tenemos, también tenemos una especie de pequeño colgante, espero que lo veáis bien. Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, por aquí tenemos una serie de litografías, al más puro estilo libro de arte y también un pequeño papelito que nos indica el número de la edición que tenemos en este caso. Es la 138 de 150, edición limitada de prensa. De nuevo, gracias a la gente de Cochmedia por facilitarme esta pedazo de edición. Vamos a ver rápidamente las tarjetas, que son, como os digo, ilustraciones de arte. Bueno, habíamos visto la primera, disculpadme que no sé si se está enfocando bien. Vamos por aquí, algunos de los lugares, perdón, algunos de los lugares que vamos a visitar en el juego. La verdad es que el juego es una auténtica pasada, ya le he echado como unas 4 horas y media, 5. Y me está encantando recordar que podéis disfrutar de la serie en el canal, ¿de acuerdo? Algunos de los lugares que vimos al inicio del juego, que es realmente espectacular, como os he comentado. De verdad que me estoy alucinando con el juego realmente. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un sobrecito de plástico, al parecer vienen también tarjetitas. Voy a abrirlo con suma precaución, porque no quiero cargármelo, obviamente. Como buen coleccionista me gusta tenerlo todo en el mejor estado posible. Perfecto, litografías. En este caso, del juego original, de esta nueva entrega. Del juego original, ahora sí. Y del juego anterior, The Rise of Tomb Raider, que también es un auténtico jugazo. Tenéis los tres juegos disponibles en el canal. Y os dejaré las listas de reproducción al final del vídeo, ¿de acuerdo? Y poco más. Aquí tenemos el típico papelito que te envían las distribuidoras cuando te envían cualquier juego. Un poquito de información sobre el título, básicamente. Y con esto, amigos míos, y un bizcocho, esto es todo lo que incluye esta edición. Tenéis por aquí un montón de tarjetitas. De hecho, os pondré en pantalla seguramente alguna fotito, que así lo veréis todo mucho mejor. ¿De acuerdo? Los parches, el colgante, el juego en su edición Croft Edition, y el pase de temporada, y atuendos y armas especiales. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, like para más unboxings de este tipo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós. Adiós. Adiós.